Diálogos desde los territorios. Nos unimos en un esfuerzo de darle voz a comunidades tradicionalmente excluidas del ejercicio pleno de su ciudadanía y colocándolas en el centro del diálogo político. Invitamos a las personas candidatas a diputación que encabezan el primer lugar en las listas provinciales de todos los partidos políticos y a representantes comunales de distintos territorios. Dividimos el espacio en tres bloques. Primero, preguntas flash. Las y los candidatos tendrán entre 10 y 15 segundos para responder a las preguntas con sí, no o una respuesta corta. Segundo, interacción entre candidaturas y representantes de comunidades. Una persona representante de su comunidad le hará una pregunta en 30 segundos y las y los candidatos tendrán un minuto para responder. Luego la persona representante tendrá dos minutos de réplica. Tercero, últimas palabras. Las y los candidatos tendrán dos minutos para responder a la réplica del bloque anterior o hacer un cierre con sus propuestas. Todas las preguntas serán sobre alguno de estos temas, trabajo y relaciones laborales, salud y seguridad social, ambiente y territorio, violencia y exclusión social. Y el orden de las respuestas fue seleccionado al azar. En este episodio veremos el diálogo desde Limón. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a los Diálogos Políticos del Territorio en la provincia de Limón. Un espacio organizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Hoy nos sumamos a este esfuerzo para construir vínculos interinstitucionales que promuevan la discusión política con perspectiva territorial. Y hoy estamos desde la sede del Caribe. Con esta iniciativa se busca fomentar el encuentro entre las personas candidatas a la diputación y la ciudadanía, colocando a estas últimas en el centro del diálogo político de cara al proceso electoral 2022-2026. El día de hoy nos acompañan candidaturas de distintos partidos políticos, quienes han aceptado y confirmado su participación para este encuentro. y representan los primeros lugares de sus partidos. Además de esto, nos acompañan distintas personas, representantes de la comunidad limonense, líderes y lideresas, que hoy están aceptando mantener un diálogo para este nuevo proceso. Vamos a proseguir con el primer bloque, que es de las preguntas de respuesta breve, en donde las personas tienen 15 segundos para responder esta pregunta. Entonces, vamos a iniciar con el partido Costa Rica Justa con Dani Mons. ¿Cuál es el principal problema de Limón y cómo va a resolverlo? Bueno, el principal problema de Limón es la falta de empleo, y se resuelve activando la economía y creando fuentes de empleo a través de diferentes proyectos que más adelante lo vamos a comunicar. Procedemos con el partido Unidos Podemos. ¿Qué proponen y cómo van a tener incidencia para resolver el problema de los accesos de las comunidades aledañas a la Ruta 32? En nuestro plan de gobierno se ha establecido el tema de infraestructura, en donde claramente se establece la conexión intercantonal, un proyecto que ha estado sobre la mesa en muchos años, y la facilitación de la salida de mercancías y el acceso al puerto en caso de bloqueo o el rumbe en Ruta 32. Todos esos caminos vecinales. Procedemos con el tercer partido político que sería Partido Nueva Generación con Catherine Rodríguez. ¿Qué propuesta va a impulsar para la defensa del recurso hídrico? Bueno, tenemos que ver que sin agua no hay desarrollo, y ocupamos realmente ver de dónde podemos traer todas esas... Muchísimas gracias. Procedemos con el partido Pueblo Unido. Con la participación de María Gerardín. ¿Cómo ampliaría las oportunidades para el acceso a la educación superior y técnica? Recuerde que tiene 15 segundos para responder su pregunta. Sí, bueno, el partido Pueblo Unido propone regular toda esa parte de la educación secundaria y la educación técnica. Muchísimas gracias. El siguiente partido sería el Partido Justicia Social Costarricense. ¿Considera que Limón sufre una violencia sistemática? Definitivamente en la provincia de Limón, las zonas costeras y fronterizas de este país han sido olvidadas por los partidos tradicionales y los que nos representan en la Asamblea Legislativa. Por eso les ofrecemos una opción por y para el pueblo imponente. Muchas gracias. Ahora proseguimos con el partido Unión Costarricense Demócrata. Con Laura Castillo. Su pregunta es, ¿cuáles considera que son las principales problemáticas educativas de la provincia y cómo las resolvería? Muchas gracias. Dentro del proceso de educación, la principal problemática es el daño a las infraestructuras de los colegios y escuelas. Ahora procedemos con el partido de Acción Ciudadana con Eric Sala. ¿Cuáles son las principales problemáticas vinculadas a la inseguridad de la provincia? Sí, la principal problemática es la desintegración familiar, la drogadicción y los problemas sociales y económicos de las familias. Muchísimas gracias. Iniciamos con el partido Unión Liberal, con Jaslyn Morales. Su pregunta es, ¿cuál es el principal problema de Limón y cómo va a resolverlo? 15 segundos. El principal problema de Limón es el empleo y tendremos que traer empresas, zonas francas e incentivar el turismo para tratar de erradicarlo en la mayor brevedad posible durante los cuatro años. Muchísimas gracias. Procedimos con el partido Progreso Social Democrático, con Carlos Campos. ¿Cuál es su noción sobre Habdeba? ¿Qué hacer? Creo que es una institución estratégica que hay que replantearla, como hay que replantear todas las empresas estratégicas del Estado, de cara a la nueva situación que vivimos. Muchísimas gracias. Ahora proseguimos con el partido Liberal Progresista, con Mario Sánchez. ¿Cuál es el modelo de desarrollo pertinente para la provincia de Limón? El modelo de desarrollo que tiene que prevalecer en Limón es el portuario, logístico, ecoturismo y también la economía solidaria, social solidaria. Es lo que tenemos que trabajar desde la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias. Ahora procedemos con el partido Liberación Nacional, con Jason Valverde. ¿Qué propuestas concretas tiene para el fomento de la cultura y el deporte? Bueno, muchas gracias. Reactivar los espacios públicos es una de las más importantes para que la gente pueda desarrollarse. El turismo cultural es una de las principales actividades que hay que promover en esta provincia. Ahora proseguimos con el partido Frente Amplio, con Onis Díaz. Su pregunta es, ¿considera que Limón sufre una violencia sistemática? Claro que sí, Limón vive una violencia sistemática y eso se ha visto por falta de voluntad política. Muchísimas gracias por la participación de cada uno de ustedes en este bloque. Ahora procedemos con un poco más de diálogo en esta actividad. Y como hemos señalado anteriormente, esta iniciativa de diálogos políticos desde los territorios surge ante la necesidad de colocar en el centro de debate electoral los principales desafíos que afronta la provincia del país actualmente, que en este caso es la provincia de Limón. Limón es la provincia que presenta la mayor desigualdad del país con un índice guine de 0,47. El contexto de esta desigualdad se compone de diferentes variantes como un índice de competitividad cantonal únicamente de bajo y muy bajo, con 35% de la población entre 25 y 39 años que terminó la secundaria, con un desempleo de 17,2% en el segundo trimestre del 2020 y un 29,8% de la población en pobreza. Sumando a lo anterior, existen elementos estructurales como la ausencia de planes reguladores en todos los cantones, la desatención en infraestructura vial, de telecomunicaciones y de vivienda, así como la presencia de un 39% del territorio bajo algún tipo de área sin vestre protegida. Cada una de las candidaturas responderá una pregunta que será planteada por una de las personas de la provincia de Limón que nos acompañan en este día. Cada candidatura tiene un minuto para responder la pregunta y luego la persona representante territorial tiene hasta dos minutos para reaccionar a la respuesta de cada uno de ustedes. Una vez que finalice la réplica, pasaremos de inmediato a las siguientes preguntas planteadas por los candidatos para el siguiente bloque. Entonces vamos a dar inicio con el siguiente bloque, en donde vamos a comenzar con el partido Frente Amplio con Onis Díaz, quien le realizará la pregunta. Anthony Duarte, de la organización de Limón Grove. Mi pregunta sería, ¿qué propuestas tiene usted para ofrecer diversidad de trabajos para las personas jóvenes de la provincia? Ok, muchas gracias por la pregunta, Anthony. Bueno, en este caso Limón sufre de índices alarmantes, ya lo mencionaba la compañera, en cuanto a pobreza y en cuanto a provincia de menor desarrollo, de los más golpeados, Matina y Talamanca, de los cantones más golpeados. Y una de estas cosas es la falta de diversificación económica, de diversificar la economía. Vemos que hay una expansión de monocultivos, entonces esa es la única fuente de recursos en ocasiones. Entonces para crear otras fuentes de trabajo, pues se necesita primero tener los recursos para crear esas fuentes de trabajo. ¿Cómo se logra desarrollo socioeconómico a través de crear nuevos puestos de trabajo y nuevas oportunidades? Número uno, pues se tiene que seguir protegiendo Habdeba. Habdeba ayudaba, qué sé yo, a la parte del agro. Traía con sus... Muchísimas gracias por su respuesta. Ahora, Anthony Duarte tendrá dos minutos para realizar su réplica. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Al final creo que no quedó muy claro cuáles irían a ser esas propuestas concretas para diversificar el empleo. Pero si bien es cierto, la provincia tiene serios problemas, en especial en la población joven. El 42% de la población joven se encuentra desocupada, o sea, sin empleo. Y eso tiene que ver mucho en relación precisamente con la pobreza, ya que es difícil también pensar en diversificar la oferta laboral cuando también la población joven carece de estudios y también de diferentes habilidades que se necesitan hoy en día para el mercado laboral. Limón tiene varias características. Es una provincia que tiene puerto y también tiene frontera. Es una provincia que también vive del agro y del turismo. Entonces, creo que vincular la oferta educativa y la formación de las personas jóvenes y junto con estas industrias y fortalecerlas, creo que podría generar también que se puedan generar esas propuestas de diversidad de trabajos para los jóvenes. Vamos a proceder con Juliana Rojas, la estudiante de Ingeniería Química de la sede del Caribe. Muy buenos días. Mi pregunta sería la siguiente. En el contexto de la ley de la ZMT 6043 y el proyecto de ley 22.553, ¿qué plantea o solución visualiza para las poblaciones que habitan en estos territorios? El Partido Justicia Social Costarricense con doña Carmen Quesada tiene un minuto para responder a esta pregunta. La zona marítima terrestre de nuestra querida provincia de Limón debe tener una atención prioritaria. Sabemos que existe una realidad donde tenemos pobladores que están ahí durante décadas, incluso muchos tienen 20, 30, 40, hasta 50 años de vivir en esta zona. Por lo tanto, cada caso debe de verse de manera particular. En el caso de nuestra provincia, no solamente con la zona marítima terrestre, sino también con nuestras fronteras. No es posible que tengamos habitantes en esas zonas y que lamentablemente no se les haya dado una solución. Por supuesto, también sabemos que el tema ambiental, en el caso de Justicia Social Costarricense, es una prioridad y también debemos de protegerlo. Ese gran consenso entre los habitantes que viven en estas zonas y el tema de ambiente debe de ser una construcción que hagamos con las personas que están en ese territorio, porque aquí no. Tiempo. Muchísimas gracias. Ahora procederemos con el Partido Liberal Progresista, con Mario Sánchez, quien le realizará la pregunta. La pregunta será Evelyn Salazar Patos, lideresa comunal de Ciccaoli. Muy buenas tardes. Bueno, al parecer no está conectada, entonces vamos a leer la pregunta de doña Evelyn. ¿Cómo o de qué manera iniciativa, verdad, propone apoyar a los pequeños productores de Alta Taramanca para la inserción de sus productos en el mercado nacional y local? Tiene un minuto para hacer su respuesta. Muchísimas gracias. Definitivamente conozco la problemática limonense. Es muy difícil poder dar valor agregado a las materias primas que podemos tener en la región y es momento de poder llevar estos productos, darles valor agregado en Talamanca y poder llevarlos ya sea al Valle Central o a exportarnos. Tenemos que atrevernos a pensar en grande. Ya es suficiente lo que hemos tenido en Talamanca, la situación que tenemos, los números tan tristes con los cuales ustedes tuvieron que introducir a la provincia y es momento de que llegue el desarrollo a Talamanca. Vamos a trabajar haciendo ley, haciendo control político y reformando ley para que eso se dé, impidiendo cualquier impuesto que atente a la riqueza de los productores. Ahora procedemos con el partido Unidos Podemos con la pregunta de Ania Rodríguez Morales. ¿Cómo pretenden su gestión mejorar la infraestructura de los centros educativos de la provincia de Limón? Desde nuestra gestión, la idea es trabajar en conjunto y de la mano con la comunidad municipal y ministerios respectivos y directamente si se nos da la oportunidad de que Natalia llegue a ser presidenta, ya tiene ya instrucciones precisas para cada ministerio para que todos esos dineros se ejecuten de la manera para los más servidos y presupuestados. Ania Rodríguez Morales tiene dos minutos para hacer la réplica. Mucho de lo que menciona ella es lo que se hace actualmente, ¿verdad? Todos se quedan en stand-by porque es mucho el proceso entre juntas y aquí y al final no se hace nada. Entonces, me gustaría que me dijera o me contestara algo más directo, más concreto, algo más rápido. Porque las instituciones ahorita tienen grandes problemas de infraestructura, principalmente por las inundaciones que se han hecho, bueno, han pasado en el último año. Al finalizar esta actividad, cada candidato cuenta con dos minutos. Entonces, el Partido Unidos Podemos puede responder su pregunta durante ese tiempo de espacio del diálogo. Ahora procedemos con la siguiente pregunta que le corresponde al Partido Acción Ciudadana y la pregunta se la va a realizar Benjamin Justin Hernández, que trabaja en turismo de la Comunidad de Cahuila. Muy buenas tardes. La siguiente pregunta es para el candidato del Partido Acción Ciudadana, ya que llevan dos gobiernos en falso, porque la verdad es que ¿qué planteamiento concreto tiene para fortalecer la autonomía de los pueblos originarios Bribri y Cabeca, de los indígenas aquí en Talamanca? Básicamente, esta población indígena, que a pesar de que ha sido muy olvidada, ha tenido muchas ventajas últimamente, dado de que nos hemos preocupado como partido de las personas de origen indígena o las menos favorecidas, por así decirlo, brindándoles el apoyo necesario para que puedan surgir, como brindándoles muchos beneficios en el proceso de ayudas en la recolección de... Tiempo. Muchísimas gracias por la participación. Ahora, don Benjamin tendrá dos minutos para hacer su contralustación. No me ha quedado muy claro, no he visto que el gobierno ha hecho nada, más bien todo lo contrario, en vez de apoyarnos, están apoyando un bendito tren que no nos va a beneficiar a nosotros y más bien nos van a clavar más impuestos. Entonces, no me quedó muy claro, me quedaron debiendo, me quedó debiendo el candidato del Partido Acción Ciudadana, porque la verdad es que lo que dicen es una cosa y la práctica es otra. Y la verdad es que es muy fácil decirlo así y no me dio ninguna... algo concreto. Entonces, la verdad me quedan debiendo todavía eso. Ahora procedemos con el Partido Costa Rica Justa con Dani Morbis y la pregunta la va a realizar Ania Rodríguez. ¿Cómo pretende en su gestión mejorar la infraestructura en los centros educativos de la provincia de Limón? Bueno, primero yo considero que hay que dotar de recursos frescos a todas las instituciones que tienen un impacto en el sistema educacional y que haya una mejor distribución de los recursos para que también en Limón puedan respetar todos los portafolios de proyectos para implementar y tener mejores instituciones bien equipados y con maestros o profesores bien pagados. Para eso nosotros consideramos que certificando el logro del país tendremos suficientes recursos frescos para inyectar a las instituciones. Muchas gracias. Ahora proseguimos con el Partido Progreso Social Democrático con Carlos Campos. La persona que le va a realizar su pregunta va a ser Andrea Sánchez Campos, emprendedora de turismo en el Caribe. Muy buenas tardes. Mire, mi pregunta dice, en el contexto de la ley de la zona marítimo-terrestre, la ley 6043, y el proyecto que se discute en la Asamblea en este momento, 22.553, ¿qué plantea o solución visualiza para la condición de los pobladores con respecto de este expediente? Uno de los mayores problemas que hay en la provincia de Limón es la exclusión de las personas en la toma de decisiones. El mayor problema es que cualquiera de esos proyectos han sido sin tomar en cuenta a las personas involucradas. En este caso, los empresarios turísticos del lugar, incluso las poblaciones indígenas, los habitantes de esas zonas costeras. Y eso parte del problema que establece es casualmente que nosotros somos, es considerado por parte del Valle Central que las poblaciones de Limón no tienen planteamientos, no tienen ideas y no tienen capacidad. Definitivamente, yo soy de los que creo que tenemos que entrar de la mano de la constitución política, haciendo valer el artículo 9 como el soberano que somos para participar activamente en la toma de decisiones. Cuando yo estoy participando en esto, estoy participando porque vamos a abrir de par en par las puertas de la institucionalidad para garantizar que la ciudadanía tenga voz. Tiempo. Muchísimas gracias. Ahora procedemos con la réplica de nuestra acompañante Andrea. Gracias. Mire, don Carlos y compañeros, el expediente que se discute, el 22.553, trae más allá de cualquier cosa una transgresión de derechos. No se puede transgredir de esta manera los derechos y es importante que ustedes que van a enfrentarse a estar en la curul, hagan valer nuestros derechos porque de lo contrario esto significa una hecatombe y un éxodo completo de personas porque además nos pone esta nueva ley, si llegase a ocurrir, que pasara, nos expone completamente a ser un éxodo masivo de personas porque nos pone en una situación de desigualdad absoluta a nivel económico, poniéndolas concesiones al mejor postor, quitando la autonomía municipal y yo considero que esto es algo que ustedes deberían ponerle mucha atención y velar por el bienestar de los pobladores existentes y de las familias que llevan generaciones aquí luchando. No solamente la reactivación puede venir a nombre de grandes empresas o grandes hoteles porque la gente viene buscando aquí el verde y la armonía con la naturaleza, pero de emprendedores pequeños que somos lo que les damos la cara al turismo y la diferencia del resto del país, pero esto afecta además a las dos costas Pacífico y Caribe y es importante que se lo tomen en serio porque nos puede llevar absolutamente todavía más a la ruina, más desempleo, más desigualdad a la provincia de Alemania. Vamos a proceder con la siguiente pregunta, el partido correspondiente será el partido Pueblo Unido con María Gerardina y la pregunta la va a realizar Vinia Lorena Sánchez de la Asociación de Desarrollo de Cuartos Quintos. ¿Cómo ayudarían o apoyarían a las mujeres rurales jefas de hogar para el acceso o posesión a la tierra, especialmente cuando hay asentamientos del INDER? Bueno, ese es uno de los temas más importantes, verdad, que consideramos para las mujeres jefas de hogares, es la lucha de toma de tierras y eso se está dando, Pueblo Unido está trabajando y yo les digo a ustedes que cuenten con eso, porque Pueblo Unido es para el pueblo y ya estamos trabajando en pro de la toma de tierra para jefas de hogares. Muchísimas gracias. Ahora procedemos con el partido Unión Liberal, con Yaslin Morales, quien le realizará la pregunta, don Juan Carlos Víquez. ¿Qué propuestas tiene para la generación de empleo más allá de lo que es el sector de turismo, incluyendo también a lo que es la parte de la juventud? Bueno, nosotros tenemos desde el partido Unión Liberal cinco reformas donde establecemos el abrir los mercados, verdad, para poder traer empleo. Una de las situaciones que tiene la provincia es que nuestra juventud no está siendo educada para poder tener trabajos de manufacturas, verdad, las zonas francas. Nosotros no preparamos muchachos para zonas francas, nosotros no preparamos muchachos para que sean bilingües, para que pueda venir un call center. Entonces necesitamos fortalecer la educación técnica para poder traer esas empresas, para tener mano de obra y así poder abrir el mercado y así que nuestra juventud pueda tener un empleo digno, bien pagado y sobre todo que no estén siendo reclutados por el único trabajo que hay en Limón, que es el narcotráfico. Don Juan Carlos tiene dos minutos para realizar su réplica. Efectivamente, la juventud no está siendo preparada, pero también es porque tiene mucha falta de apoyo. Apoyo mismo que la juventud busca y se le es denegada, al menos acá en el Cantón Central de Limón. Ese tipo de apoyo es lo que la juventud necesita, necesita capacitarse, como usted lo menciona, pero eso es algo que toda la vida se ha pedido y van años y años y años y todavía no se le da respuesta. Entonces ahora para los dos minutos que tiene el final, me gustaría que me dijera de qué forma va a cambiar eso. Si ya se ha hecho durante ocho, diez años, que la juventud sigue insistiendo, sigue trabajando para que le den la oportunidad y las personas no creen en la juventud, no creen en los proyectos de la juventud, no se les da herramientas a la persona adulta joven. Entonces, ¿cómo trabajarían eso? Uno puede decir muchas cosas que quiere hacer, pero el cómo se va a hacer es la pregunta. ¿Cómo se va a hacer? Y ojalá que sea algo creíble y realizable. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos con el siguiente partido que corresponde al partido Unión Costa Vicente Democrática con Laura Castillo. Y la pregunta la va a realizar Laura Han de la UNED. Muy buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué estrategia pretende utilizar para trabajar de manera conjunta con los y las compañeras diputadas de la provincia si quedase usted electa? Es muy importante que para lograr avanzar en los proyectos de la provincia de Limón se estimule lo que es el trabajo en equipo. Dejar un poco atrás lo que es la distinción de partidos políticos y centrarnos realmente en la necesidad de la provincia. Por lo tanto, sería liderar una estrategia para trabajar en equipo con todos los compañeros diputados, pensando siempre en el porvenir de la provincia. Además de generar planes de trabajo consensuados para que cada uno de los proyectos que aquí estamos presentando se ejecuten en el menor tiempo establecido, que realmente los cumplamos, basándonos en los ejes principales de la problemática de la zona de Limón. Muchas gracias. Ahora continuaremos con el Partido Liberación Nacional. ¿Quién le realizará la pregunta? Evelyn Salazar Patterson. Me gustaría saber cómo o de qué manera pretende apoyar a las ciudades pequeñas en productores de Alta y Baja Salamanca para inserción de sus productos en los mercados nacionales y locales? ¿Qué estrategias tienen? Primero vamos con un plan de reforma legislativa para Banca para el Desarrollo, para que de verdad Banca para el Desarrollo llegue para los productores pequeños y quien merecen la provincia acceder. Pero también a eso tenemos que tener una reactivación de un turismo cultural que se pueda generar en Alto y Baja Salamanca, porque básicamente los productos que vamos a generar ahí podemos darle un valor agregado no sólo de materia prima, sino que también en el mercado se puede tener mucho más valor económico al darle un valor agregado de procesamiento industrial o de procesamiento cultural para desarrollar lo que nos va a generar te dicen mucho más grandes para este sector. Vamos con la siguiente pregunta. El partido correspondiente será el Partido Nueva Generación con Katherine Rodríguez. La persona que le realizará la pregunta será Mirna Pérez Dixon, coordinadora del Foro Social Caribe. ¿Qué acciones ejecutará desde Sucurul para agilizar el uso del canon que paga la empresa APM Terminals por la concesión de la terminal de contenedores de Moín? Sinceramente pienso que debemos de agarrar todos nuestros recursos en los acuerdos y poder dotar nuestra provincia para mejores oportunidades para las mujeres, para las mujeres emprendedoras, para infraestructuras, para los controles políticos, para las tierras del INDER, para nuestras personas de inclusión que actualmente también se están dando ese control que no se están tomando en cuenta. Entonces es como una discriminación que se está haciendo y mediante los convenios de APM Terminals hay que buscar mucho también lo que es la infraestructura. Muchísimas gracias. Ahora doña Mirna tiene dos minutos para realizar su contrato. Sí, el contrato de concesión de la terminal de contenedores de Moín fue firmado por la empresa APM y el gobierno de la república y establece que un 7,5 por ciento de los ingresos de esta empresa mensualmente va a ser destinado a obras de desarrollo de toda la provincia de Limón. Tenemos que entre el año 2018 y octubre del 2021 se generaron más de 40 millones de dólares para el desarrollo de la provincia de Limón que no están siendo ejecutados. O sea, ni un solo centavo de dólar ha sido aplicado para el desarrollo de Limón. De ahí que nos inquieta, queremos transmitir la información a los señores y señoras diputados que vayan a llegar a la Asamblea Legislativa para que entiendan que hay que agilizar la inversión de esos dineros para reactivar la economía en la región. Aquí hay suficiente dinero que podría invertirse ya mañana, o sea, el primer día que entren ustedes a la Asamblea Legislativa que presionen para que los los agricultores de Talamanca puedan tener proyectos de agroindustria y poder darle un valor agregado a su producción, por ejemplo, los empresarios pequeños de turismo, ecoturismo, etcétera, que no tienen bancos puedan conseguir financiamiento. Gracias. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias por la participación de cada uno de ustedes en este segundo bloque. Y definitivamente hemos colocado temas en la mesa que hoy son muy importantes para la discusión electoral de las próximas votaciones. Ahora vamos a proceder con el siguiente bloque, que ya sería el último, en donde cada candidato tiene un espacio de dos minutos para dar un mensaje de cierre o si no, responder la pregunta realizada o el comentario realizado por la persona de la comunidad anteriormente en su réplica. Iniciamos con el Partido Costa Rica Justa. Nada más quiero decir que el Partido Costa Rica Justa cree que los fondos que podemos lograr certificando el oro de este país que se lo están robando, hay que certificarlo para tener suficientes fondos para fortalecer, fondos de pensiones para fortalecer lo que son la infraestructura general, ya sea vial, ferroviaria, escolares, de todo tipo. Creemos también que este la soberanía reside en el pueblo. Nosotros vamos a cualquier cosa consultar con el pueblo para que el pueblo sea el que diga por dónde quiere que nosotros les representemos. No es posible que al ir a la asamblea legislativa le demos la espalda al pueblo y creemos en Costa Rica Justa que si el pueblo está bien, el país estará bien, pase lo que pase. Ahora procedemos con el Partido Liberación Nacional con Jason Malbec. Quiero que mentalicemos que Limón es la puerta al mundo. Limón es de las provincias que puede ser más rico en este país. Nosotros ahora debemos y tenemos una gran oportunidad de desarrollo en toda la región. De verdad tenemos que enfocarnos en cómo le damos las condiciones y cómo generamos un ecosistema sano para el sector productivo para que nuestros jóvenes y nuestras familias tengan trabajo y además que puedan emprender nuevos negocios y podamos tener esa facilidad de acceso para la inversión de empresas. Nosotros de verdad creemos en el desarrollo del sector agro y el sector turismo que esta provincia se desarrolla mucho este sector y tenemos que fortalecerlo y fortalecerlo no sólo a las grandes empresas sino que también los pequeños empresarios, los pequeños productores que son los que los intermediarios a veces llevan la ganancia. Tenemos que de verdad fomentar para que puedan tener oportunidades reales en nuestras comunidades. Ahora vamos a proceder con el Partido Unión Gustavlicense Democrática con Laura Castillo. Dentro de nuestras estrategias está lo que es la reactivación económica. Quiero que sepan pobladores de Limón que vamos a trabajar fuertemente en tratar de abrir zonas francas para mejorar las fuentes de empleo y esto va a venir de la mano para poder generar también condiciones de universidades que den carreras técnicas para que esta demanda laboral tenga el recurso humano para poder insertarse en estas áreas. Debemos luchar también contra el cambio climático mediante la conservación de áreas protegidas como los humedales y las zonas boscosas de la provincia. Además debemos de conservar las fuentes de agua castigando el vertido de agroquímicos por parte de las empresas. Debemos además de acelerar el proceso de titulación de tierras a los pueblos originarios y así buscar cómo nuestros indígenas nos sirvan de semilleros para poder brindarnos a nosotros las ideas para poder lograr un modelo de desarrollo ambiental. Ahora procedemos con el Partido Nueva Generación con Katherine Rodríguez. Queremos nosotros, el Partido Nueva Generación quiere ayudar a las mujeres emprendedoras, creemos en nuestros agricultores, creemos en nuestros jóvenes, creemos en nuestros adultos mayores. También las personas de inclusión merecen una oportunidad. A veces no se les toma el acuerdo, no se les toma o simplemente se dejan en el olvido. Entonces, el Partido Nueva Generación cree. Yo soy una de las que pienso que nosotros tenemos una provincia muy rica. Es nada más cuestión de sacar nuestro valor arreglado, es cuestión de oportunidades, pero para eso a veces también falta mucha empatía política. También tenemos que tener el proyecto de aguas en todas nuestras comunidades. Nosotros somos una de las provincias más ricas que tenemos agua y no tenemos agua. Y si no tenemos agua, no tenemos desarrollo. Y si no tenemos desarrollo, pues vamos a seguir siempre en carencias, sin oportunidades de empleo. Y cada día, cada día aumentando y aumentando la delincuencia. Entonces, sinceramente, siento que nosotros podemos salir adelante con los recursos que tenemos actualmente. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar con el Partido Unión Liberal, con Yacin Morales. Quiero decirle a la compañera que preguntó sobre educación, que efectivamente en Talamanca es la mayor parte de la provincia de Limón donde más tienen órdenes sanitarias. Yo he estudiado toda la problemática de la educación, he sido defensora de la educación en el sentido de infraestructura y Talamanca es el lugar donde más órdenes sanitarias hay. La educación en nuestra juventud es la manera de erradicar la pobreza y los malos y las malas costumbres que hay en nuestra provincia. Nuestra provincia necesita más apoyo, como lo dijo Juan Carlos. Y Juan Carlos, yo soy todavía joven, estoy estoy unos 34 años, así que todavía estoy en el límite de juventud. Sé muy bien lo que ha pasado a la juventud y lo que está pasando. A mí me ha costado mucho poder accesar a la educación. Yo soy estudiante de derecho. La voluntad política es la que tenemos que activar aquí y desde el primer día que llegamos hay que activarla y sobre todo trabajar con ustedes. Los ciudadanos que son los que tienen la mayor parte de las ideas y irlas a poner en práctica para poderlas realizar en nuestra provincia. Ahora procedemos con el Partido Pueblo Unido con María Gerardín. El Partido Pueblo Unido propone a la provincia de Limón luchar, organizarse para poder lograr los objetivos que nos proponemos, que es la lucha en la salud. Por un ejemplo, la lucha de los trabajadores agrícolas, el campo campesino. También tenemos todo lo que es el sistema marítimo, que creo que es algo muy importante. Tenemos los pescadores artesanales, que hay que fortalecerlos, hay que empoderarlos para que continúen con esas luchas en las zonas indígenas, por un ejemplo, reforzar la autonomía. Muchísimas gracias. Ahora continuamos con el Partido Unidos Podemos con Cáter y Calvo. Unidos Podemos está en un proceso de revisar las leyes que se contradicen, las leyes que ponen trabas precisamente para que los presupuestos se lleguen a ejecutar de manera responsable y las escuelas y el sistema educativo es una de las prioridades de nuestro partido. Necesitamos traer inversión a Limón y para eso, bueno, dentro de nuestro plan global está el acercamiento a la comunidad, ejercer un mayor control, como les digo, revisando todo lo que está ahorita. Hay mucha ley que se contradice, esa revisión exhausta, tenemos que hacerla, querramos o no querramos, porque si no, esto va a seguir trabado. La publicación de todos estos trámites para que la persona pueda accesar fácilmente y no llegue a una municipalidad, por ejemplo, y tenga ese montón, 50 gestiones ahí, que usted no sabe ni por dónde empezar su negocio. La reducción de cargas sociales. Se acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Ahora procedemos con el Partido Progreso Social Democrático con Carlos Campos. Sí quiero dejar muy claro una cosa. El mayor problema que tenemos en la provincia es la corrupción. Hoy a mí me extrañó que no se llevaran al alcalde de Talamanca, ¿verdad? Porque si hay una municipalidad corrupta es la de Talamanca. Casualmente hay que ha entregado permisos para que las personas se desarrollen violando y violentando los derechos de los pueblos indígenas del lugar. Tenemos que entrar a entender que ahora la ciudadanía tiene que asumir el papel que le toca, que le manda a la constitución política. Tiene que entrar a ordenar esto. Esto no podemos creer en una justicia, en un instituto de la justicia que no resuelve. Limón no es plátano. Limón no es playa. Limón es más. Tenemos un mar maravilloso que todavía ni lo hemos dimensionado. Tenemos empresas estratégicas que no sabemos para qué sirven. Tenemos la tarea como ciudadanía de sentarnos a discutir cuánto es lo que corresponde para nosotros. Ahora procedemos con la participación del Partido Acción Ciudadana con Erick Sars. Qué lástima que se les olvide la inversión que han hecho estos dos gobiernos en los pueblos indígenas y principalmente en Bribri. En realidad, en la infraestructura educativa es evidente lo que se ha hecho en centros educativos en la provincia de Limón y en Alta Talamanca, en Bribri. En realidad, este gobierno se ha preocupado por que los indígenas recuperen sus tierras, porque sean realmente valorados como son, como esas personas que producen y que son parte de nuestro quehacer limonense, de nuestras culturas y de todo lo que realmente encierra ser limonense en la parte sur. Muchas gracias. Ahora vamos con la participación del Partido Liberal Progresista con Mario Sánchez. Hemos sido una provincia no olvidada, no solamente olvidada. Hemos sido una provincia explotada. Y es momento de que nosotros empecemos a tomarnos en serio nuestro futuro. Es momento de trabajar por nosotros. Es momento de que Limón tenga un aeropuerto serio. Es momento de que no puede ser de que el 20% de las escuelas, solamente el 20% de las escuelas tengan un laboratorio de informática. El 33% de los colegios, solo el 33% de los colegios tengan un laboratorio de informática. Yo les pido, limonenses, confíen en mí. Déjenme poner las ganas, el esfuerzo, la disciplina, la juventud a trabajar por ustedes. Entonces, Limón, por favor, vote por el progreso, vote por la libertad, vote por el Partido Liberal Progresista, vote por Mario Sánchez. Muchas gracias. Ahora procedemos con el partido Frente Amplio, Amplio, con ONIS 10. Desde el Frente Amplio tenemos varias propuestas. Una de esas es reformar el CNP, por ejemplo, para eliminar todos los intermediarios que hay. Las compras a los pequeños, a las micro y a las medianas empresas se hagan de forma más eficiente y eficaz y los pagos lleguen de forma puntual, así ayudando a personas del agro, de la comunidad de Talamanca, de los territorios indígenas, asociaciones de mujeres, cooperativas entre microemprendimientos. Y así también tener una reactivación económica más justa. Hablaban por acá del ecoturismo. Creo que Costa Rica debe apuntar a esa vía en vez de apuntar a la vía de la minería. Costa Rica es conocida por ser un país verde, un país que le apuesta al turismo. Entonces, los bonos verdes creo que serían una buena opción para que se manejen desde las cooperativas, desde las asociaciones de mujeres. Muchas gracias. Y, por último, el Partido Justicia Social Costarricense con Carmen Quesada. El Partido Justicia Social Costarricense, al igual que el pueblo costarricense, sabe que la mayor problemática que tenemos actualmente es el desempleo. Bueno, ¿qué vamos a hacer para una reactivación económica y lograr que muchas personas puedan tener empleo? Número uno, la simplificación de trámites. Sabemos que las personas que quieren emprender y tener una micro, pequeña, comuniana empresa, es muy difícil accesar a estas oportunidades porque hay una tramitología excesiva y, por lo tanto, no pueden emprender, no pueden hacer su empresa y, por lo tanto, tampoco pueden generar empleo. Dos, la reactivación también tiene que ver con el tema del agro. Nosotros somos una provincia donde se produce, donde tenemos agricultores y agricultoras. Bueno, resulta que para todos los gobiernos, desde hace muchas décadas, el tema del agro y agricultora no son importantes. Nosotros creemos que ellos deben de ser prioridad con un gobierno de Justicia Social Costarricense, con muchos diputados y diputadas, dándole los instrumentos necesarios para que puedan salir adelante. Pero, además de eso, el tema del turismo y la reactivación económica tiene que ver con un ICT realmente comprometido también con la provincia de Limón. Pero aquí, porque se me va a acabar el tiempo, quiero decirles algo importantísimo. Es el único partido de Costa Rica que es constituido en la provincia de Limón. Es por y para Costa Rica desde Limón. Tenemos una sede abierta desde... Tiempo. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los participantes de este diálogo, a todos los vecinos limonenses que nos acompañaron hoy, y a todos los candidatos y candidatos de los diferentes partidos políticos. También agradecemos a las personas que hicieron posible este diálogo y que hoy nos acompañan dentro de este staff, de este diálogo político desde los territorios. Agradecemos mucho su participación y esperamos que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.